Las áreas generales que se van a desarrollar son la gestión y dirección empresarial, recursos humanos y administración de personal, la contabilidad y la fiscalidad, el marketing y la dirección comercial y la logística y compras. Es decir, que pasas a través de varias áreas, cuando entras en ese aula virtual tú tienes varios espacios y pasas por recursos humanos, pasas por la contabilidad, pasas por compras, por recepción y conoces un poco todas las áreas de lo que es una empresa. Es un proyecto, como digo, muy interesante que permite planificar estas ideas que tenemos y que toda la gente que lo ha realizado ha salido muy, muy contenta.